Gracias a todos los que vinieron, gracias a todas las veces que pedimos a la Municipalidad de San Carlos Centro y bueno, en mi rol de médico director del Centro de Rehabilitación para Enfermedades Neurológicas exclusivamente y como médico neurólogo que trabaja en esta región, me veo comprometido todos los años de dedicarle por lo menos una vez al año un tiempo brindado a ustedes en educación de un tema tan importante como es el accidente cerebrovascular, el ataque cerebral. Como dijo bien recién Tati, o sea, un tema muy de moda, por algunos casos bastante resonante, medio artístico, por gente de la comunidad que uno conoce o sabe que ha padecido un ACV. Entonces, aparecen muchas dudas en la mayoría de las personas, aparecen un montón de interrogantes, aparecen un montón de cuestiones y la pregunta es si estamos viviendo una época de más ACV que lo que ocurría antes. Sabemos de casos de jóvenes, sabemos, pero bueno, el fin de este tipo de charlas y la existencia de un día anual a nivel mundial de una enfermedad tiene ese fin. En todos los lugares, más grandes, más chicos, sin necesidad de súper invitados para disfrutar o uno mismo puede ser parte de esto, de este entrenamiento, dirigido a la comunidad y a los profesionales, es transmitir, informar y ponerlo a la memoria nuevamente, año a año, a este tipo de temas. El ACV es uno de los temas más importantes en la neurología y en la patología general de la medicina. El 29 de 10 es el día en que se celebra. Elegimos un día del mes de octubre para ser coherente con esta fecha, pero probablemente para esta fecha estén viendo en medios nacionales y en medios locales también, organización de eventos, charlas, conmemorando este día nuevamente para comunicar lo que año a año se trata de comunicar a la población. Este año la charla está dirigida a lo preventivo, más que nada, una parte muy informativa de los factores de riesgo y lo que podemos hacer para evitarlo y fundamentando algunos factores de riesgo hoy marcados como importantes, a los que antes le quitábamos algún grado de importancia, que hacen también presente al ACV en edades en las que por ahí antes no se veía tanto. Y la otra, segunda mitad de la charla, que es para mí un orgullo de alguna manera por ahí contarles lo que hoy estamos haciendo ya en San Carlos, que es con un equipo interdisciplinario en un solo lugar trabajar con la conciencia de todas las personas formadas en lo neurológico sobre la rehabilitación de enfermedades neurológicas. O sea, terminando por ahí con la cuestión de la atención en consultorio en sí, tomar un paciente con la afectación severa que lo requiera y armarlo en un conjunto de disciplinas a un saber que nos permita darle alguna posibilidad más de la que haríamos o de la que le daríamos si lo trabajáramos de forma individual, o cada uno por supuesto. Día Mundial del Ataque Cerebral, se está cambiando el término ataque en lugar de accidente. Ustedes saben que el ataque cerebral se divide en dos formas, no existen más que dos formas. Una es la forma isquémica y la otra es la forma hemorrágica. La forma isquémica, la isquemia, la palabra isquemia es una palabra que ya está bastante popularizada entre todos y refina infartos, en realidad habla de un área que ha sido deprivada de la sangre, perdió el bien. Al perder el riego sanguíneo, las células del cerebro sobre todo, más que el resto del cuerpo prácticamente, mueren rápidamente. Ustedes saben que una neurona tiene una supervivencia de cuatro minutos sin oxígeno, donde empieza a aparecer un daño, la neurona todavía irreversible, pero a los diez minutos el daño es totalmente irreversible.